Está con nosotros un hombre explorador, buzo, fotógrafo de tiburones y otros grandes depredadores y quien los ha estudiado a lo largo de su vida, mi querido Gerardo del Villar, gracias por estar con nosotros en este tema tan importante, muy sonado recientemente, y que me digas cuál es el promedio de ataques de tiburón a nivel mundial actualmente y cuál es la cara real de los tiburones. Hola Moni, pues encantado de la vida estar aquí contigo, defendiendo a mis queridos tiburones, hoy vengo de abogado de los tiburones, y el promedio de ataques de tiburones al año es, en los últimos 30 años, el International Shark Attack File de la Universidad de Miami tiene registrados no más de 64 ataques de tiburones al año. Ahora, fíjate, lamentablemente, justamente el caso de Jalisco en Melaque, lamentablemente murió María Fernanda, esta mujer, murió salvando a su hijo de 5 años por una mordida de tiburón toro, tengo entendido, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué muchos científicos, biólogos dicen que ha habido mucha desinformación? Mira, la temperatura del mar está cambiando ahorita, eso es bien importante saberlo. Cuando cambia la temperatura del mar y se empieza a enfriar el mar, los tiburones se acercan más a las costas. ¿Por qué se acercan más a las costas? Porque sus presas, los peces de los que se alimentan, se acercan más. Está la teoría del inflable... Se habló mucho, estamos viendo ahí las imágenes, lamentables, se habló mucho del inflable, si hacía sombra y lo puedes confundir con un cardumen, ¿eso qué tan cierto es? No, lo que pasa es que la basura, los troncos, toda aquella cosa que flota en el mar, puede, si tiene mucho tiempo flotando en el mar, empieza a generar ecosistemas abajo. Se empiezan a hallar los pececitos chiquitos, los pececitos más grandes que se comen en los chiquitos, las langostas y en todos los tiburones, se pueden sentir atraídos. Ahora, no es un imán para tiburones. Ah, ok, ok. ¿Por qué se acerca, tú crees, este tiburón? Me hablabas también de las temperaturas del agua muy importantes. Mira, por las temperaturas del agua, ¿y qué pasa? Se están acercando los peces a la costa también por el agua fría y entonces, al acercarse más los tiburones a la costa, se acercan con sus presas y si está esta sombra que puede generar ese ecosistema, pues puede atraer más al tiburón. Fíjate, hay otro caso fuertísimo que conmovió también en un tiburón tigre, un ataque por ahí, lo podemos ver, esto fue en Egipto, a un ruso llamado Vladimir Popov, de 23 años, porque aquí son como en dos partes este ataque, si podemos ver, primero la embestida al turista y luego, ahora sí que la embestida mortal. La verdad que ese ataque es muy feo. Mira, ¿qué es lo que pasa en general con los ataques de tiburones? Pues el mar es de los tiburones y los tiburones están patrullando el mar viendo de qué se pueden alimentar o qué pueden limpiar porque son carroñeros. Entonces, el tiburón cuando se encuentra con algo que desconoce como un ser humano, que nada errático, porque nosotros somos muy erráticos, los tiburones reconocen los movimientos erráticos por un sexto sentido que tienen que se llama mecanorrecepción. ¿Y te dan la morida? Te prueban a ver qué eres. Ahora, importante, no eres parte de su alimento, no somos un nutriente para los tiburones. No tenemos los suficientes nutrientes para el tiburón, por eso nos suelta y por eso es tan traumático, porque nos prueba, nos suelta. Ahora, ¿qué medidas debemos de tomar si queremos ir a la playa? Porque ahorita está cerrado la playa, ya en Jalisco, ¿cuáles son las medidas reales que tenemos que tomar? No nadar al amanecer ni al atardecer, que es cuando los tiburones están más activos. También el agua es muy turbia, no es buena. Hay muchas medidas que podemos tomar, sobre todo al atardecer y al amanecer, si el agua está muy fría tampoco, si hay muchos cardúmenes de peces tampoco. En Estados Unidos, en la zona de New Jersey, también hubo un par de ataques, porque se concentraron muchos peces en la costa y ¿qué hacen los tiburones? Van a buscar sorpresas. Entonces, también hacer casos de las señales. En muchas playas hay señales. Y de las banderas también. Y de las banderas también. Gracias, Gerardo, próximamente nos vamos a ir también. Sí, vamos a seguir ahí. Con los tiburones allá a toros, así que haremos ahí unos reportajes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Vamos con Paquito. Vámonos. Vámonos.